¿Por qué el Banco Central vendió ese edificio en 27 millones de dólares? Porque ustedes son unos estúpidos, y yo también. Se robaron 2, 3, 4, 5 millones de dólares y esto lo están grabando, grábenlo. Yo tengo 5 años diciendo que eso es un expediente penal y nadie me hace caso. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a meterse en un Banco Central. Porque nadie se atreve a meterse. Porque los dueños del medio de comunicación, si no le deben al Banco Central, le quieren te ver. Y dicen, mírate loco, ¿qué se va a meter con el Banco Central? Paga publicidad, da préstamo, da facilidades, elimina deuda. Entonces, yo estoy diciendo que el Banco Central vendió el edificio de Baníter en 27 millones a unos venezolanos cuando costaba 50 millones de dólares. Y hoy cuenta 100 desde que se hizo la plaza no receta. Y cada vez que yo digo eso, el que compró esa vaina me manda a llamar. Y me manda gente, que no hable de eso, que mira, que eso no fue así. Digo, sí, fue así. Eso no costaba 27 millones de dólares. Pero eso de nosotros, porque nosotros pagamos los ellos de Baníter 110 mil millones de pesos en déficit cuasificado. ¡Hazte! ¿Saben cuánto lo acaban de vender? En 25 millones de dólares. El estudio del mercado dice que vale 44, y yo digo que vale 100. Lo vendió el Banco Central en 25 millones de dólares. Y no hay una protesta. Nadie ataca al Banco Central. Lo único que lo hace en República Dominicana soy yo. Y eso que yo soy poledista. El caso del INVI. El INVI hizo tres torres de apartamentos en la Luperón. ¿Ustedes saben por qué el INVI no ha distribuido su apartamento? Que se lo quieren coger los senadores. Porque yo lo dije. Y están paralizados, no los quieren dar. Después de las elecciones han puesto que lo van a dar. Pero eso es un expediente de corrupción porque el Estado no tiene que hacer de casa a los ricos. Y todos los senadores son ricos. Tienen que agarrar esos apartamentos, venderlos en el sector privado y hacer casas para la gente que vendrá donde se quite. Entonces, no es verdad. Porque yo sea político del PLD, yo dejo de ser objetivo. Eso es mentira. Le pongo el caso de Euclide. Euclide paga la luz. Euclide publicó una lista de los periodistas que lo apoyaron. Aquí yo lo voy a ir. Porque yo, en mi programa, en todo lo que trabajo, exigía a Euclide que pague la luz. Y Euclide no puede robarse la luz porque sea vivo el comité político. Y Euclide no me habla. Entonces, no es verdad que porque yo sea político, yo dejo de ser objetivo. Ni porque sea del PLD, ni porque sea del PLD. Meta el todo. Eso del grupo Vichini. Contamina Santo Domingo. Entonces, Metaldón le da coalto al PRD y le da coalto al PLD. Y después se quiere encoger el país. ¿Quién le mete mano a Metaldón? Si son dueños del país entero, casi.